Felipe Saruma interneció las redes sociales al publicar una breve historia en su cuenta de Instagram en donde comparte cómo la pasó durante el Día de las Velitas mostrando una gran diferencia en relación al año pasado cuando estaba con su expareja Andrea Valdiri y el resto de su familia. El productor audiovisual y la bailarina dieron mucho de qué hablar durante los últimos meses a propósito de los rumores de su ruptura, luego de que varios usuarios de las redes sociales empezaran a atar cabos por una serie de pistas que notaron en sus publicaciones de ambos. Sin embargo, hace pocas semanas Andrea Valdiri confirmó lo que muchos habían especulado, asegurando de que desde hace algunos años su relación con su esposo no era la misma, llevándolos a tomar caminos separados. A partir de este anuncio, ambos han empezado con una nueva vida, apartados de sus exparejas y enfocados en sus proyectos. Sin embargo, de acuerdo a lo que cada uno mencionó a su separación, la relación quedó en muy buenos términos, pero tal parece que no lo suficiente como para compartir una fecha tan especial como el Día de las Velitas, ya que a través de sus historias, Felipe Saruma publicó un clip en donde se deja ver que en esta oportunidad estuvo alejado de su ex y de su familia, a diferencia del año anterior. De hecho, en el melancólico clip que el joven publicó, se puede ver que al parecer pasó esta fiesta solo junto a otra persona que era quien estaba grabándolo, sentado en una silla frente a una gran cantidad de velas, a él dejando entrever su semblante bastante apagado. Varios seguidores del colombiano no dudaron en manifestarle en las redes sociales a propósito de la melancólica historia, escribiendo varios mensajes de apoyo en una publicación que rescató el video del productor. Comentarios como El muchacho está sanando Esa vampira le chupó la energía Sí, finalmente duele, pero es lo mejor Solo qué mal acompañado Andrea Valdirí, qué mal tan grande le causaste a ese muchacho Son algunos de los comentarios que han dejado en redes sociales ¡Gracias por ver el video!